Ayer cerca de mi casa Miré que corrió un amigo, los guaraches en la mano Pensaban que era un bandido, pero al entrar a mi cuarto Martina estaba dormida, las sábanas arrugadas La cama estaba movida, dime Martina Cuéntame que ha pasado, la almohada por el suelo Dime que la ha tirado, ay Doroteo Es que vienes tomado y no te diste cuenta Todo lo que ha temblado Y no se ponga nervioso, que no le pase lo mismo compa ¡Y esto es grupo! ¡Sí, sí! Aquí está un cabello rubio y tiene distinto aroma Es que no te había contado Que anoche ven en la mona, la sábana está arrugada Mi campo está calentito, es que no te había contado Que ahí se duerme el gatito Dime Camita, cuéntamelo de anoche Dime ese fungacito, dime ese fungatote Dime Camita, cuéntamelo de anoche Dime ese fungacito, dime ese fungatote El cuarto huele a cigarro y yo ni siquiera fumo Es que vino tu abuelito Y se fumo dos en uno Ya me duele la cabeza De oír tus contestaciones Es que te pico una abeja Y te hice un par de chichones ¡Ay mi Martina! Hoy no vengo tomado Y puede darme cuenta Que este día no ha temblado Así es que ahora Agarra tus tapitos Y vete con el gatito Que mi cama ha calentado Agarra tus tapitos Gracias.